Septiembre, mes de los jóvenes, participación y derechos humanos. El Espacio Memoria y Derechos Humanos funciona en el predio de la Exesmo, que fue uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar. Hoy el espacio ha sido resignificado como sitio de memoria, pero también de apuesta a la vida. Durante el mes de septiembre, los protagonistas del espacio serán los jóvenes, sus experiencias, sus miradas y su creatividad. Derechos Humanos, Militancia, Organización, Comunicación, Justicia, Memoria. Vení y participá de talleres, debates, ferias, muestras, recitales, murales, música. Vení a conocer nuestro pasado reciente y a ser protagonista de nuestro futuro. ¡Hoo! 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 ¡Gracias!